Hay buenas noticias en el mundo gamer para todos aquellos que añoran la nostalgia, y esto es porque el sueño de muchos siempre ha sido tener un arcade en nuestra propia casa. Aunque conseguir una máquina de los 90 no es tan fácil y resulta sumamente caro, Arcade 1UP tiene la solución perfecta para todos ustedes, ya que durante el EGN Summer of Gaming, esta compañía reveló que ya están trabajando en la reproducción de Mrs. Pac-Man y escuchen bien, Marvel vs. Capcom. Así es, además X-Men vs. Street Fighter, Big Buck Hunter y un pinball virtual basado completamente en los superhéroes de Marvel Comics. Y aunque por el momento se desconoce cuándo estarán disponibles estas arcades, EGN mencionó que podrías adquirirla e incluso tenerla antes de que termine el 2020. Su precio se estima estará en los $399 dólares, así que vayan calculándole unos $9,000 a $10,000 pesos mexicanos. Al igual que otros gabinetes que ya ha lanzado la marca Arcade 1UP, este tendrá la calidad que ya los caracteriza. En temas relacionados durante este Summer of Gaming, también se reveló el primer gameplay de Mortal Shield, del cual todo mundo ya está hablando. Pero sin más, continuamos en Super NES. En más noticias traemos algo que seguramente les va a encantar a todos aquellos que juegan de manera en línea. Y eso es porque seguramente has estado jugando algún partido de FIFA o una partida de guerra donde tu adversario al ser derrotado o humillado decide retirarse. Bueno, en algunas ocasiones los juegos albergan a este tipo de personas que son conocidas en el mundo gamer como los infames Rage Squid. Bueno, una reciente patente de Sony parece que por fin ha encontrado la forma de evitar que estas partidas finalicen de manera inesperada, aun y cuando tu contrincante ya no esté presente. Así que cuídense, niño rata. Recientemente los usuarios de Reddit descubrieron una patente de Sony, lo cual sugiere que la inteligencia artificial podría de algún modo hacerse cargo de la partida cuando tu oponente abandone el modo multiplayer. Esto significa que si tomamos un juego de peleas, por ejemplo, esta tecnología permitirá terminar el enfrentamiento tomando en cuenta cuáles fueron las acciones que utilizó el personaje que abandonó la partida. De esta manera tu juego continuará y podrá seguir durante varios minutos e incluso horas más. Ahora, es importante señalar que al igual que muchas patentes, esto solo puede formar parte de ciertas ideas que está pensando en implementar Sony en futuros proyectos, y no precisamente lo veríamos a la luz en el próximo PlayStation 5. Lo que sí es que resulta bastante interesante que resuelvan este problema que a muchos ha quejado, ya que empiezas a llorar, te sales y dejas a tu contrincante con las ganas de seguir humillándote. Es momento de hablar sobre, seguramente, lo que todo mundo ya ha visto a través de redes sociales, se ha vuelto meme e incluso fue tendencia. Por supuesto, la revelación del PlayStation 5 ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que cómo no hacerlo si tiene uno de los diseños más futuristas que hemos visto hasta el momento en cuanto a consolas de videojuegos. El denominado futuro de los juegos llegó en la semana y dejó a todos pasmados. Presentaron, por supuesto, el diseño final que tendría el PlayStation y las dos versiones que veríamos, una preparada para discos y la otra totalmente digital. Y aunque los precios no han sido revelados, lo cual nos tiene a todos temblando, ya ha habido varias cosas que nos han hecho pensar en cuál será el costo final. Recordemos que hace unos días se filtraba justamente a través de Amazon en Reino Unido el posible costo de dos versiones del PlayStation 5. Y las mismas rondaban por ahí de los 15 mil a 20 mil pesos. Sin embargo, hablemos de cosas reales. Y es que justamente en esta semana se presentaron juegos que dejaron a todos esperando que ya salga la preventa. Forbidden West, Oriolesound, Spider-Man, Miles Morales y Gran Turismo fueron parte de la presentación que ya tiene fecha de salida. Pero quiero hacer un paréntesis especial, y es que se lo merece, ya que Sony reveló que uno de los juegos que estaría disponibles para esta consola es el tan esperado Resident Evil Village, o Resident Evil 8, el cual tiene una mezcla de terror muy pero muy interesante. Las cinemáticas muestran una película prácticamente, y lo mejor es que si pensabas que ya se había explotado todo dentro de esta saga, Capcom lo ha vuelto a hacer. Un hombre lobo aparece dentro de la presentación de este juego. La gente se ha vuelto loca por tener ya los videojuegos en versión preventa, y eso que saldrán hasta el 2022. Sin embargo, hay quienes están quejándose también por el precio que estos tienen, ya que la nueva generación de videojuegos subirá incluso de costo. Será un 25% más de lo que nos tenían acostumbrada su consola antecesora. Al menos, para la mayoría de ellos, el costo estará entre los 1,700 y 2,000 pesos. Así que si tú estás esperando tener uno de estos, el desembolso seguramente le pegará a tu bolsillo.